No importa, ay mamá, ay mamá Saluda pues Hola Yo me saludé Y sí, sí, todos son ladies y nos quieren filmar ¿A dónde nos vamos? Oh, nos vamos para Vieques, una isla que está como a una hora de pajaros Vamos a ver qué hay por allá Salimos 25 y le llenamos 25 para acá Esto está brutal Esto está brutal Esto está brutal Esto está brutal, nena Pero a él no le gusta salir A él no le gusta, eh No sé si cómo se llama esa isla Pero esa isla ¿Es privada? Esa isla la tiene alquilado el conquistador del hotel Y entonces ahí vienen y traen los turistas ahí Aquellos van a un restaurante allá Hasta allá en Palma allá Es un restaurante ahí y ellos traen los turistas de ellos ahí Y por la tarde otra vez los que regresan Esto es como un resort Sí Esto se ve muy bonito, eh Hay muchos turistas Varias Varias, mira Varias Varias La más chiquita que se llama Palomino ¿Palomino? Esta que está ahí Oh, allá Ajá La chiquita esta Oh, esta que está aquí Ahí es la Palomino Eso ha salido de las revistas ahí Eso ha salido de las revistas ahí Si, hay varias islas, tanto para allá como para allá Yo creo que si yo se los estoy comiendo allá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está allá? Oh, ok Una de Marcanto, otra de Guido, otra de Chayanne Lo que pasa es que aquí es así, ¿eh? No, una de Marcanto Allá va bien Y cuando va para el culero la pasa por el don y a la isla Y cuando va para el culero la pasa por el don y a la isla Y cuando va para el culero la pasa bien, esta va para el culero Es una experiencia increíble, bro Para uno que viene por primera vez Uno no lo puede creer porque antes solamente fue revistas Películas Es increíble, uno no lo cree Es increíble, uno no lo cree Es increíble, uno no lo cree ¿Y cómo se llama la bahía esa luminosa? ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Mucho americano Sí, es mucho americano Hay muchas propiedades así Hay muchas propiedades así ¿Lo que viste ahí no se ve? No ¿Y lo puede hacer? ¿Ahí es lo que dice? Sí Es la Marina de Vieques Es la Marina de Vieques Es el viaje Es la esperanza 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 Ponto Ustedes vean como estamos viniendo aquí con Don Pablo, nos está trayendo para una playa paradisiaca en Vieques, esta es la zona, era la ex zona militar de Vieques y aquí les voy a mostrar un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh!